¡Mira Valentina, tu regalo! ¡Ábrelo! ¡Wow! ¿Qué es? ¡Wow! ¡Una muñeca! ¡Te gustó tu muñeca! ¡Mira! ¡Y habla! ¡Te quiero muchísimo! ¡Ay, qué linda! ¡Ay! 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 ¡Yo no fui, te lo juro! ¡Ay! 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 ¿Y cómo es que se prendió? ¿Tú fuiste o qué? ¡Claro que no! ¿O acaso es parte de tu súper venganza? Yo no hice nada así que déjame en paz. Maldito búho. ¿Quién anda ahí? ¿Valentina? Qué raro Muy gracioso, Misael Tengo hambre ¿Me darías un bocadillo, por favor? Qué miedo ¡Valentina, sonríes! ¡Sonríes! ¿Cómo hace el caballo? ¡Qué hermosa! ¡Mami! ¿Cómo hace el caballo? ¡Valentina, valentina! ¿Te hacen las cosquillas? ¡Hola! ¿Por qué hablas sola? Ha de estar roto Hace rato también habló sola en la cocina y me hizo creer que estaba loca Pues eso no está muy difícil, ¿eh? ¡Te callas! Ya te enojaste ¡No puede ser! ¿Y ahora qué? ¡Estoy harto de estos juguetes! Los voy a tirar ¡Sólo apágalos! Tranquila, mi amor, tranquila ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ya cállense! Esta muñeca no se apaga Le voy a quitar las baterías ¿Qué pasa? No tiene baterías ¿Qué? Debe haber un error No, mira No tiene baterías ¡Ve esto! Esta muñeca está endemoniada ¡Tírala! Debe ser como la nave, no el Chucky ¿Cómo ves películas? ¡Ya, tírala! Gracias por cuidarme Tal vez no debí tirarla ¿Por qué lo dices? Es que no entiendo Cómo funcionaba sin baterías Hay cosas que es mejor no saber ¿Pero una muñeca diabólica? ¿Tú crees en eso? Pues no Pero no sé qué pensar Isaela, apúrate ¡Ya vámonos! La, 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 la Hola ¿A dónde iremos hoy? ¿Qué pasó? No son graciosas tu gromita ¿De qué hablas? De esto ¿De dónde la sacaste? Pues no sé, ahí estaba Pero yo la tiré, te lo juro Te quiero muchísimo ¡Valentina! ¡Valentina! ¿Qué pasó? ¡Pues no sé! ¡La Valentina atrasó todos los juguetes! ¡No puede ser! No fue Valentina Mira ¿Dónde está Valentina? ¡Valentina! ¡Valentina! Voy a buscarla afuera ¿Qué quieres de nosotros? Ahora yo soy tu hija, perra ¿Dónde está mi hija, muñeca infernal? No la encuentro por ningún lado ¿Y la muñeca? ¿Y Valentina? ¡No te ames! ¡Valentina! ¡Apidio! Un abrazo solo, mejor ¿Dónde está mi hija? ¡Deja de buzlarte y dime! Ahora yo soy Valentina ¡No! ¡No, ya la encontré! ¡Ven! Aquí está, Valeria, corre ¡Qué amor! ¡Qué bueno que estás bien, mi amor! ¿Y la muñeca? ¡La de Gisela Corredón! ¡Vamos! 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 ¿No está? ¡Aquí la voy a dejarlo! Bueno, Valentina, creo que ya no vas a tener muñecas Porque después de lo que pasó Es mejor no arriesgarnos ¡Ay, pues no hemos tenido señales de la muñeca! No creo que regrese Pues ojalá tengas razón Porque ha sido demasiado drama ya ¡Valentina! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Te quiero muchísimo! Oye, llegó un paquete ¿Tú pediste algo? No, yo no pedí nada ¿Y tú, Valentina? ¿Acaso pediste un juguete nuevo para Navidad? Oye, ¿pero qué trajeron? No sé, pero vamos a averiguarlo A ver, ábrelo Es una tabla ouija ¿Pero por qué nos habrán enviado esto? Pues no trae remitente ¿Entonces qué, jugamos? ¡Claro que no! ¡Qué miedo! ¡Ah, pues yo voy a jugar! Pues yo no Juega solo Bueno Hola, si hay alguien aquí Manifiéstese ¿Hola? No creo que así se juegue Hola ¿Hay alguien en casa? No funciona Ya ves, esto de la maldición de la ouija Es una mentira ¿Yo no fui? ¡Tú y tus bromitas! Oye, espera ¿Qué tienes? He estado pensando en la ouija Y yo creo que alguien quiere jugarnos una broma pesada ¿Ah, sí? ¿Y quién es? Pues no sé Voy a ir a apagar la luz del pasillo Ah, ¿puedes ponerla ahí? Ah, sí Pues ya quiero No sé Ah, sí Ah, sí Ah, sí ¡Israel! ¡Israel! Vi algo extraño ¿Qué viste? Como una sombra ¿Estás segura? ¡Sí! Te dije que la ouija se había movido y tú no me creíste Está bien, te creo, pero ¿qué hacemos? Pues hay que deshacernos de ella, ni siquiera sabemos quién la envió ¡No grites! Valentina está dormida ¿Y si quemamos la ouija? Puede ser una opción ¡Ay no! ¡Desasta de esa maldita tabla! ¡Lo haré! Tiene que haber una respuesta ¿Hay alguien aquí? ¡Ay no! ¿Quién eres? Apaga la luz ¿Qué quieres de nosotros? Apaga la luz No la voy a apagar ¡Apáguela! ¿Están bien? ¡No! ¡Tanquila! Lo vi ¿Y la ouija? ¡Ayer yo la dejé aquí! ¿Y entonces dónde está? ¿Por qué nos pasa esto? Primero esa muñeca endemoniada Y ahora esa tabla Tranquilízate, no era mi intención que esto pasara ¡Pero pasó! Y ahora estamos en peligro por tu error Yo lo voy a arreglar Aquí está ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Apunciona ¿Qué estás haciendo? La única forma de acabar con el demonio es enfrentarlo ¿Y no tienes miedo? Claro que sí Pero esto fue mi culpa Ni siquiera sabes a lo que te enfrentas Yo sé que no Pero tengo que intentarlo No puedo quedarme esperando a que pase algo más Yo te voy a ayudar Pero hay que estar preparados Aquí debe de haber algo que nos ayude Busca maldición de la ouija Mira Aquí dice que Las huijas malditas suelen liberar demonios que buscan apoderarse de almas puras ¿Almas puras? Valentina La única forma de cerrar la puerta es decir en voz alta el nombre de dicho demonio Pero ¿Cómo vamos a saber cuál es su nombre? Déjame intento algo ¿Qué buscas? No podemos ser los primeros a los que le sucede esto Tienes razón Ese es el demonio Momo ¿Estás lista? Sí ¿Hay alguien aquí? ¿Lo estás moviendo? Sí ¿Eres Momo? Es... Es... ¡Mamo! ¡Mamo! ¡Hay que gritar tu nombre! ¡Mamo! ¿Lo logramos? No lo sé Oye, ¿y qué vamos a hacer con la tabla Ouija? Pues tirarla, ya todo terminó Pero no cerramos el juego ¿Qué dices? Ahí voy Hola, hijo Hola, mamá, ¿qué haces aquí? Te traje un regalo a Valentina Valentina, mira lo que te traje, mi amor Guau Te gustó, mi amor Sí Mamá, ¿y de dónde sacaste esa muñeca? La compré en la juguetería ¿Por qué? ¿Hay algún problema? No, no, nada de eso Es solo que está muy linda Ah, qué bueno que les gustó a todos el regalo Te quiero muchísimo ¿Quieres abrirlo? Sí Ay, mi amor, ¿te gustó la bebé? Por favor 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Lala, lalala Me encanta cuando juegas conmigo Estás pensando que es la misma muñeca, ¿verdad? Hola ¿Y tú no lo piensas? Pues hay que salir de dudas Solo mires y trae baterías Tengo hambre ¿Me darías un bocadillo, por favor? Sí, trae Tal vez estoy algo paranoico ¿Y quién no lo estaría después de lo que nos pasó? Tienes razón Los abranzos son lo mejor Llorona, llorona Llorona, llorona Estamos en tu zona Por favor, reacciona ¿Y el control? El control Asi Llorona, llorona Son Llorona, llorona ¡Hola! ¿A dónde iremos hoy? ¡Misael! ¡Misael, tú hiciste esto! ¿De qué hablas? ¡Ay, no te hagas! ¡Qué casualidad que perdí el control de la televisión! Y al despertarme estaba la muñeca riéndose y el control a un lado Yo no fui, y sabes que no miento Estoy comenzando a pensar que debemos de deshacernos de ella Por experiencia sabemos que si esa muñeca está maldita, tirarla no va a servir de nada ¡Gracias por cuidarme! ¡Te quiero! ¡Qué raro! ¿Huelía de gas? ¡Valeria! ¿Qué pasó? Se estaba tirando el gas de la estufa, ¿no sabes lo peligroso que es eso? Pero yo no dejé abierta la llave del gas ¿Y no crees que haya sido Valentina? Pero ella está en el estancia jugando con su muñeca ¿Por qué dudas? Ahorita me estaba pintando y creí ver a la muñeca atrás de mí No lo sé, ya vimos que si trae baterías no creo que esté endemoniada como la otra Pues, hay que tenerla vigilada ¿Qué? ¿No crees que estamos paranoicos? ¡Valentina! ¿Por qué tiraste todos los juguetes? ¡Valentina! Pues es una niña, le gusta hacer desastre Pero he intentado que guarde sus juguetes después de jugar Pero no lo hace Te estará fallando el método Oye, solo falta la muñeca Te quiero muchísimo ¿Oíste eso? ¡Valentina! 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 ¡Estás bien, mi amor! ¿Qué buscas? Mira, si con el espíritu de Momo y la Ouija funcionó Estoy seguro que podemos encontrar algo acerca de la muñeca Solo quiero que esto termine ¡Mira! Existen muchos casos de muñecas diabólicas ¡Qué horror! Aquí dice que hay una isla de las muñecas en Ciudad de México Donde las dejan para tener al demonio aislado ¿Y no hay otra forma para acabar con ella? ¿Y no hay otra forma para acabar con ella? Pues Dice que podemos liberar al demonio de la muñeca por medio De la tabla Ouija No estoy segura de querer volver a jugar a eso Pero no tenemos otra alternativa Tenemos que hacerlo Está bien Hay que hacerlo ¡Mira! Cuando las muñecas malditas intentan hacerse pasar por hijas Suele ser porque son hijas de la Llorona ¿La Llorona? Y hay una forma de invocarla ¿Lista? Sí Si hay alguien aquí Queremos que liberes y te lleves al demonio dentro de esta muñeca ¿Oíste eso? Sí Es como un llanto Hay que decirlo juntos Llorona, Llorona Estamos en tu zona Por favor reacciona Una vez más Llorona, Llorona Estamos en tu zona Por favor reacciona No ¡Ve μου, fermi a mi hijo! Devuélvanme a mi Queremos que liberes y te lleves al demonio que habita en esta muñeca Te quiero muchísimo Hola ¿A dónde lleguemos hoy? Los abrazos son lo que más me gusta ¡Llévatela! ¡Llévatela! Todo acabó Gracias por cuidarme ¿Y qué hacemos con la muñeca que quedó? ¡Ay! Pues nada Es una muñeca común y corriente Tienes razón Oye ¿Y crees que el espíritu de la llorona regrese? No lo sé Habrá que esperar Mira Valeria, lo que compré ¿Qué es? Es un libro especial ¿Y qué tiene de especial? Es un libro de magia Según lo que he estado leyendo, este nos puede servir para acabar con todos los demonios que nos acechan ¿Cómo crees que va a servir? Una cosa es creer en fantasmas y otra en la magia No perdemos nada intentándolo Ay, no quiero involucrarme Estos días hemos estado sin cosas paranormales Confía en mí, no va a pasar nada Ay, está bien ¿Y qué dice el libro? Advertencia Una vez que leas este libro no habrá vuelta atrás Ten mucho cuidado con lo que deseas Ay, no, qué miedo Yo no quiero una maldición en mi casa Dijiste que no creías en la magia y por qué ahora es diferente No lo sé, pero tengo un mal presentimiento No lo leas ¿De verdad tienes tanto miedo? Sí, de verdad Bueno, pues lo voy a regresar No importa lo que diga Valeria ¿Qué puede pasar? ¿Cómo deshacer un conjuro? Suena interesante La mejor forma de contrarrestar un conjuro Es recitarlo a la inversa De esta manera las cosas volverán a la normalidad ¿Tiene sentido? ¿Qué haces? Estaba pensando Ah, ¿piensas? Ay, ya no te voy a contar nada Era una broma, relájate ¿En qué pensabas? Va a sonar algo extraño Pero... Pensaba en la llorona Mmm, pues sí es un poco extraño ¿Por qué pensabas en ella? Es que... ¿Recuerdas cómo se llevó a la muñeca? Sí La cargó como a un bebé Exacto ¿Qué tanto habrá sufrido al perder a su hija? No lo sé No me imagino si eso me pasara a mí Eso es algo que nunca va a pasar Eso espero No... ¿Por qué no? Ah, no No ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué vamos a hacer? ¿Recuerdas que a Momo lo destruimos diciendo su nombre? Sí. Hay que intentarlo. Ahí viene. ¡Llorona! ¡Llorona! ¡Dilo conmigo! ¡Llorona! ¿Funcionó? ¡Llorona! ¡Llorona! ¡A su hija parra! ¡Dime pues! Leí el libro de magia. ¿Qué? Sí, y decía que para eliminar un conjuro, hay que decirlo a la inversa. ¡No entiendo! ¡Tú confía en mí! ¿Qué quieres de nosotros, Llorona? ¡A tu hija perra! ¡Quieres a Valentina! ¡Me dijo perra! Repita lo que lo diga. ¡Está bien perdido! ¡Rápido! ¡Llorona, Llorona! ¡Esta no es tu zona! ¡Así que abandona! ¡Dilo conmigo! ¡Llorona, Llorona! ¡Esta no es tu zona! ¡Así que abandona! No vuelvas a decir ese conjuro. Oye, ¿y nos quedamos con el libro de magia? Luego hablamos acerca de eso. Está bien. Oye, pues ya me voy a ir. ¿Me traes algo, eh? Ya estás. Ahorita regreso. Oye, pero te apuras, ¿eh? Para que alcances a ver películas. Lo voy a intentar. Oye, no hables con extraños, ¿eh? Bueno, pues, adiós. Bueno, pues, adiós. ¿Hola? ¿Bueno? ¡Ey, ey! Soy yo. Oye, se me olvidó cerrar la puerta. Ciérrala, ¿bueno? ¡Ay, tú y tu memoria! Ya sabes. Ándale, pues. Bye. Y yo te perdono que te vaya bien. Oye, espera, no me cuento. ¿Qué? Hablemos un momento, ¿eh? Hay un número especial para eso. Adiós. Hola, ¿quién es? Hola. Bueno, ¿quién habla? Un amigo. Ah, ¿sí? ¿Qué amigo? Adivina. No sé. Oye, estás viendo películas de terror, ¿verdad? ¿Cómo sabes? Adiviné. Parece que olvidaste cerrar la puerta. ¿Qué quieres? Me estás asustando. De eso se trata. Demandé algo. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué, pues? Por favor, libéralo. Se pagaré lo que quieras. No me interesa el dinero. Lo he observado por muchos días. Y lo que quiero es tu sangre. ¡Eres un enfermo! Sí lo soy. ¡Ja, ja, ja! Ve a la puerta. ¿Para qué? ¡Que vayas! ¡Que vayas! ¡Abre ya! Amén. 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 Es una broma. Maldito, te pasaste. Ay, no, ya me la debías, eh. Ay, pero ¿por qué una broma tan fea? Ya, no te enojes, es para mejorar tu noche de terror. Pues sí que la mejoraste, pero me voy a vengar. Ay, está bien, espero tu venganza. Ni la esperes porque no la vas a ver, Benny. Voy a hacer que te retuerzas del miedo. Uy, qué miedote. Hace mucho que no los veían. Deberían invitarme más seguido. Ay, mamá, puedes venir cuando quieras. Es su casa también. Mi amor, Vin, Vin, mi amor. ¿Y la muñeca que te regalé? De hecho, hay algo que tenemos que platicarle acerca de eso. ¿Qué pasó? Es que han pasado cosas paranormales que no entendemos bien. ¿Cómo qué? Pues, puede parecer mentira, pero... La muñeca estaba poseída. ¿Qué? No puede ser. Han pasado cosas horribles en esta casa y preferimos que Valentina ya no tenga muñecas. No queremos entrar en detalles, pero hemos vivido cosas horribles. Pues si es así, creo que deberían de bendecir esta casa. No lo había pensado. Pues sí, creo que es una buena opción. Les voy a dar el número del Padre Antonio. Creo que él les puede ayudar. Valeria, ¿crees que deberíamos hablarle al sacerdote? No sé. Hemos gozado por tantas cosas paranormales que no quiero espíritus extraños aquí. Entonces tal vez sea una buena idea hablarle al sacerdote para liberarnos de estos entes malignos. Pues hay que llamarlo. Lo haré. ¿Qué? Hola. ¿A dónde ir? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Tuve un sueño horrible. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Qué raro! No recuerdo haberme hecho un morete. ¿Qué te pasó en la pierna? No sé Desperté y tenía ese moretón No sé a qué se deba ¿Te habrás golpeado con algo? Pues puede ser, pero la verdad no lo recuerdo Deberías de checarte con un médico Se ve algo mal ese moretón Ay, no es para tanto Mañana se me quita Bueno No sé qué está pasando Pero cada vez tengo más moretes Una vez leí que puede ser por presencias paranormales Y sabemos que esta casa no es normal ¿Entonces crees que un espíritu maligno me quiere? No lo sé, es solo algo que leí Pues Espero que se me quite Porque esto ya no es normal Ay, mis amores ¿Qué estás me falando? Ay, mis amores Ay, mis amores ¿Qué pasó? Ay, hay alguien aquí ¿Pero qué? ¿Pero qué? No sé Algo me jaló Algo maligno Otra vez no Otra vez no Otra vez no Otra vez no No, no, no Oye No, no ¡Ay! 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 ¡No, no, no, no! ¡Ay! 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 ¡No! 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 ¡Madre, tranquila! ¿Qué te pasa? ¿Quién tiene? La perra de tu hermana es mía. Gracias por venir, Padre Antonio. No. Gracias a ti por avisarme de este caso. Estoy algo asustado. Han pasado demasiadas cosas en esta casa. Y ahora mi hermana está... ¿Poseída? No lo sé. Está actuando demasiado raro y... no sé cómo ayudarla. Yo la voy a ayudar. Pero necesitaré de tu apoyo. Claro. Cuente conmigo. Quiero verla. Adelante. Está ahí dentro. Adelante. Abre la puerta. Tuve que amarrarla porque no dejaba de hacerse daño. Se siente una gran presencia maligna en esta habitación. ¿Cómo lo sabe? No solo soy sacerdote. También tengo un don especial. ¿Cómo estás, Valeria? No soy Valeria. Ella ya no existe. Entonces... ¿Cómo te llamas? ¿Acaso no lo sabes? Pensé que tenías el don. Él quiere jugar con nuestras mentes. No le hables. ¿Él? Sí. Él. Simples mortales. Ayúdame a buscar un objeto que pueda ser el contenedor del espíritu maligno. ¿Un objeto? ¿Como qué? Cualquier cosa. Puede ser un collar, un espejo o... ¿Una muñeca? Sí. Los demonios suelen ocultarse en las muñecas. Empieza a buscar. Voy a robar su alma en la noche. No la escuches. Ahora. Madre cosa. No. No. Más. No mi esposa de tuya. Sí. No. 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 No, no. 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 que encontré el ente maligno, esta muñeca. ¡Hola! Esta muñeca nos ha estado acechando desde meses. Primero quería a mi sobrina Valentina. No sé cómo es que se apoderó de mi hermana. Las decisiones de los demonios son impredecibles. Probablemente vio que Valeria era la más vulnerable en este momento. ¿Y qué podemos hacer? Haremos un exorcismo. Veo que volvieron. No le contestes. Debemos apurarnos. Su poder está aumentando. ¡Hagámoslo ya entonces! ¡Pedimos que liberes a esta alma buena del mal que la atormenta! ¡Jamás podrán conmigo! ¡Dilo conmigo! ¡Pedimos que liberes a esta alma buena del mal que la atormenta! ¡Cállense! ¡Cállense! ¡Libera a mi hermana! ¡Deja libre a esta alma, demonio! ¡Jamás! ¿Y ahora qué? ¡Ven, sujétala! ¿Estás bien? ¡Sí, estoy bien! ¡Dilo conmigo otra vez! ¡Pedimos que liberes a esta alma buena del mal que la atormenta! ¡Valeria! ¿Estás bien? ¡Valeria! ¿Sí? ¿Qué pasó? ¡Nada! ¡Todo acabó! ¡No! ¡Aún falta algo! ¡Me encanta cuando juegas conmigo! ¡La, la, la! ¿Estás seguro de hacer esto? Más seguro que nunca. Es la única manera en la que podemos acabar con este demonio. Entonces hay que hacerlo. Te doy los honores. ¡Hasta nunca! ¡Hasta nunca! ¡Te quiero muchísimo! Oye, Valeria. ¿Ya no te has sentido mal así como poseída? No, ya no me he sentido así. Cero moretones y cero brincos en la cama. ¡Qué bueno! Tal vez el haber quemado la muñeca bastó para deshacernos de los demonios. Ni digas demonios que luego los invocas. Yo no vuelvo a invocar nada. ¡Uy, qué miedo! No todo tiene que ser paranormal. Si tú lo dices. ¿Bueno? ¿Sí, soy yo? ¿Qué? No puede ser. ¿Qué pasó? El padre Antonio falleció. No puedo creer que haya pasado esto. Solo hace unos días he estado aquí con nosotros. ¿Pero cómo murió? Lo único que me dijeron es que se quemó su casa. Y él no sobrevivió. ¡Qué horror! Ha de ser espantoso morir quemado. ¿Quemado? Igual que la muñeca. ¿Qué tiene que ver la muñeca en esto? El padre Antonio fue quien nos ayudó a liberarte del demonio. ¿Quién nos dice que la muñeca no cobró venganza y acabó con él? ¿Quién será? No hay nadie. Qué raro. Esto no puede ser coincidencia. Algo muy raro está pasando. ¿Pero qué podemos hacer? Hemos intentado de todo para liberarnos del mal y nada funciona. Algo tenemos que idear. No podemos seguir con esta situación. ¿Qué quieres de nosotros? Ah, es Valentina. Vamos a acabar en locos. ¿Qué quieres de nosotros? ¡Valeria! 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 ¿Qué pasó? Escuché un ruido afuera y salí, pero la puerta se cerró sola súper fuerte ¡Abracito el aire! ¿Cómo va a ser el aire en esta casa tan embrujada? Pues... ¿Viste lo mismo que yo? Sí ¿Cómo va a ser el aire en esta casa tan embrujada? ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, Valeria! Pensé que estabas despierta Ya me voy a dormir No, pues está bien Buenas noches Buenas noches ¡Vamos! 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 ¡Valeria! ¡Vamos! ¿Qué era eso? ¡No sé! Ya no quiero vivir aquí Esta casa no es segura para Valentina Tenemos que hacer algo para deshacernos del mal que acecha esta casa Ya hicimos todo lo que pudimos Por favor, vámonos Está bien Vámonos Creo que despertamos algo con lo que ya no podemos ¡Vamos! 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 Es la muñeca ¡Vamos! 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 Padre, ya dilo conmigo No sé si funcione, pero es lo único que se me ocurre Ya, pues hay que decirlo ¡Libera esta casa del mal demonio! ¡Ahí viene! ¿Qué hacemos? ¡Quindemos lo más fuerte! ¡Libera esta casa del mal demonio! Ya todo está bien Solo espero que así siga Destruimos al demonio, ¿qué más puede pasar? ¿Qué es eso? ¿Te gusta? ¡Qué épico! ¡Wow! Oye, Valeria ¿Qué pasó? Iré a Tijuana porque voy a grabar mi nuevo video musical Te tomaste muy en serio lo de la cantada, ¿no? Ya sabes que me encanta ¿Y cuál va a ser tu nuevo sencillo? ¿Llorona, llorona? Ni loco grabó eso, quedaríamos condenados para siempre Pues tú quisiste jugar con ella Ya sé Pero bueno, mi nueva canción se llama Parece ¿Parece qué? Ya lo verás ¿Y cuándo te vas? Ahorita sale mi avión ¡Ay, qué miedo que nos dejes solas con todo lo que ha pasado! Solo serán unos días, tú confía en que no va a pasar nada malo Está bien, pues Lo intentaré Que te vaya bien Gracias ¡Adiós, Valentina! ¡Bye! ¡Hola! ¡Hey, hola! ¡Oh, qué gusto verte! Igualmente, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en el avión, dime? Me fue muy bien Hubo un poco de turbulencia, pero lo normal, no pasa nada ¿No te dan miedo los aviones, verdad? No, si no me dan miedo los fantasmas, menos los aviones Ay, no Bueno, pues Pásale para que desempaques ¡Ah, gracias! Sí, te voy a mostrar tu cuarto Ese es el cuarto Te dejo para que desempaques Gracias ¡Hola! ¿A dónde iremos hoy? ¡La, la! ¡La, la, la! ¡Te quiero! ¿Pero qué te asusta de esta muñeca? A mí se me hace linda Es que tú no entiendes nada Esta muñeca se la regalamos a Valentina hace más de un año Pues se ve muy nueva, ¿eh? Eso no importa Lo que importa es que esta muñeca Yo la quemé Y regresó Ay, sí ¿Y cómo por qué la quemaste? Estaba poseída Y no te creo Es en serio Esta muñeca nos ha estado acechando desde hace meses Y ahora no sé cómo deshacerme de ella Pues yo no la veo muy poseída, que digamos Hola, gracias por cuidarme Ya ves, te dije Esta muñeca es mala Y ha hecho cosas horribles Te quiero muchísimo Tiempo 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 Listo Tengo hambre ¿Me darías un bocadillo, por favor? Misael ¡Misael! ¡Misael! ¿Qué pasó? Tu broma no fue muy agradable que digamos, ¿eh? ¿De qué broma hablas? No te hagas tonto, primero me cuentas lo de la muñeca y ahora me la dejas para que me asuste Yatsa, yo no fui, te digo que esa muñeca está maldita Maldito, ten tus bromas, ten tu muñeca Tus abrazos son lo que más me gusta Bien, Isabel, pues hablemos de tu video musical Sí, dime, ¿qué vamos a hacer para el video? Vas a tener unas fotografías con Carolina de los momentos más bonitos Más o menos te entiendo Oye, ¿y ya no estás enojada? No, pero que no se repita De verdad, yo no fui Sí, sí, mira, estas son las fotos que ahorita usaremos Pero si quieres ahorita las chicas Bueno Parece que el amor no se hizo para mí Y a mi corazón ya no le gusta sufrir Oye, ¿y qué tal está quedando el video musical? La verdad sí me está gustando Creo que va a quedar padrísimo Qué bueno, ya quiero verlo terminado Oye, estas son las fotos de los momentos bonitos con Carolina Míralas y dime cuáles te gustan Muy bien ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó? Cuéntame ¿Tú pusiste una foto de la muñeca aquí? Ay, claro que no Yo no puse ninguna foto de la muñequita Entonces fue ella Te digo que está maldita, me quiere volver loco Ajá Ay, enséñamela ¿Cómo está? Pero aquí estaba, te lo juro Ay, la verdad no te creo nada Bye No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola! ¿A dónde iremos hoy? ¡Gracias por cuidarme! Misael, Misael ¿Qué pasó? Te creo todo lo que me dijiste ¿Pero por qué? ¿Qué tienes? La muñeca se apareció en mi cuarto Y movió todas las cosas ¿Ya ves? Esta muñeca es del diablo, tenemos que destruirla No, pero ¿Cómo? ¿Qué hacemos? Ven conmigo ¿Dónde está? Ahí estaba, yo la había visto ahí No puede ser Perdóname, perdóname por no creerte No te preocupes, ni yo lo creería si no lo hubiera vivido ¿Qué está pasando? Es Valeria Contesta ¿Bueno? Misael, ven a casa La muñeca tiene a Valentina ¿Qué? No Ven ya, por favor Espérate, no me cuelgues ¿Me cuelgó? ¿Pero qué pasó? ¿Qué te dijo? La muñeca está en mi casa y tiene a Valentina No puede ser, tienes que ir a ayudarlas No puedo dejarte sola Vete, no me va a pasar nada Pero... Que te vayas Está bien Valeria 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 ¿Qué pasó? ¿Y Valentina? Ahí está jugando ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué pasó? Es que la muñeca Tú me hablaste y luego... Oh no Yatsa No contesta Hola, misa ¿Bueno? Yatsa ¿Estás bien? Sí, todo está perfecto Oh, qué alivio Pensé que estabas en peligro No te preocupes Oye, espera Adiós No me cuelgues ¿Qué pasó? Me culgó Llámale otra vez Sí, sí No contesta Hola Hola ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Misa, mi lengua sin verte Ya te extrañábamos mucho Y vi a ustedes Preocupo de su ayuda Pasa, ven Cuéntanos qué pasó Ey, pero qué pasó Cuéntenos todo Vine con ustedes Porque sé que me van a comprender En este aspecto Lo que pasa es que han pasado Muchas cosas paranormales En mi casa Ay, la historia de nuestra vida Sí Valeria y Valentina Han sufrido mucho Y la verdad Ya estamos cansados De la cosa fantasmal ¿Y cómo quieres que te ayude más? ¿Qué podemos hacer? Pues ustedes han pasado Por muchas cosas parecidas Quiero que me digan Cómo solucionarlo Te prometo que te acostumbras Aparte, si ahorita sientes Que se está poniendo grave Se va a poner mil veces peor ¿Qué? No me digas eso Qué miedo Nosotros ya nos acostumbramos A vivir así Con el acoso de los fantasmas Qué horror Ay, ya No le hagas caso Le tenemos un regalito a Valentina ¿De verdad? ¿Qué regalo? Sí, ya sabes Que en cuanto lo vimos Dijimos Esto le va a encantar ¿Y qué es? Aquí lo tenemos Hola Hola ¡Israel! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿No te habías deshecho de esto? ¡Claro que sí! ¿Dónde la encontraste? Estaba aquí en el librero ¡Qué extraño! Según yo la había tirado Bueno, pues por si sí o por si no, deshazte de ella Ahorita lo hago Y apúrate que tenemos que ir al parque ¿Qué tienes? Estoy pensando en la ouija ¿Y por qué piensas en eso? Es que tengo un mal presentimiento Siempre que me siento así, algo malo sucede No quiero sonar pesimista, pero tienes razón En realidad sonas realista Pues sí, pero... Ni modo, no pasa nada, olvídate de eso y vamos al columpio Está bien ¿Te gusta, Tina? Oye, voy a comprar unos dulces ¿Quieres, Valentina? ¿Luzes? Sí Ok, ahorita vengo, ¿ok? Ok No se muevan de aquí Agárrate bien No te deshuejes, agárrate Agárrate ¿Qué pasa? Ay, me asustaste ¿Pero por qué? ¿Qué tienes? Es que sentí que alguien me estaba observando ¿De verdad? Qué extraño Oye, ¿cómo le está yendo tu video? Más o menos, sí le está yendo bien, pero... Claro que me gustaría que le fuera mejor Pues la verdad, también me gustó mucho Lo veo todos los días Gracias Gracias ¿Y has sabido algo de Yatsa? Que me ha mandado mensajes por WhatsApp y dice que está bien Solo que no me ha querido contestar las llamadas Qué extraño Pero bueno ¿Y Carolina, cómo está? La verdad no sé No la veo desde que grabamos el video musical Ay, yo creo que no deberían de dejar de ser amigos A ver qué pasa Valeria, no te muevas ¿Por qué? ¿Qué pasa? Tu cabello ¿Qué tiene? ¿Qué está pasando? Valeria, ¿estás bien? Algo me jaló No, otra vez Seguramente esto tiene que ver con la ouija Claro que es por la ouija Pues el día que apareció nos han pasado cosas extrañas ¿Y entonces qué deberíamos de hacer? No sé Ya hemos intentado de todo Entonces hay que luchar contra el demonio como siempre Temía que dijeras eso Ahí voy Ahí voy Hola No deberías de estar aquí, Carolina Ya sé que no somos novios Pero ¿por qué me quieres fuera de tu vida? No es eso Pues eso parece Parece Como la canción Pues muchas gracias por dedicarme eso Me gustó mucho, por cierto, ¿eh? Gracias Carolina, yo te quiero mucho Y quiero que nos sigamos viendo Pero no puedes estar aquí ¿Qué? ¿Quieres que sigamos siendo amigos y que no venga a tu casa? Sí ¿Sí? Bueno, no, no es eso Déjame te explico A ver, explica Sí quiero que seamos amigos Pero no quiero que te pase nada Y en esta casa no estás segura ¿Por qué no? En esta casa pasan cosas muy extrañas ¿Qué tipo de cosas? Cosas paranormales ¿Qué? Sí Y tengo miedo que esto te pueda hacer daño Por eso tienes que irte No es que no te crea, pero... Ya ves, te dije que aquí pasaban cosas Es Valentina Ay, Misa, ya estás paranoico No tienes idea ¿Qué extraño? Ay, no ¡Horrible! Era un espectro extraño Y tenía la cara como la ouija Cada vez las cosas están peor Tengo miedo ¿Y si se le aparece a Valentina? No te preocupes Voy a trabajar en un conjuro para deshacernos de ese demonio Ojalá funcione Iré a hacer el conjuro Sí, hazlo ya Valeria Creo que ya sé qué es lo que tenemos en casa Un demonio, claro Sí, pero no es un demonio cualquiera Es un poltergeist Es un demonio travieso que sale de la ouija Entonces es un espíritu que tenemos Desde el primer momento que usamos la ouija Exacto, por eso siempre pasan tantas cosas tan horribles ¿Y cómo acabamos con él? Tendremos que jugar a la ouija otra vez Isabel, no estoy de acuerdo Si jugamos a la ouija podemos atraer a otros demonios Eso no va a pasar porque vamos a cerrar el juego ¿Y cómo se supone que hagamos eso? Tenemos que ponerlo en adiós ¡Ah, y así de fácil! ¿Qué es eso, Valeria? ¿Y tú qué crees? Valeria 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 Tenemos que desaparecer al monstruo ¡Dale! Por favor, ¿qué decimos? Desaparece este monstruo ¡Ahí viene! ¡Desaparece! ¡No! Y recto conmigo, desaparece el monstruo de la huiga ¡Desaparece el monstruo de la huiga! ¿Qué pasó? Parece que desapareció Hay que cerrar el juego Sí ¡Déjala! ¿Estás bien? Este demonio casi acaba con nosotros Ya sé, tuve mucho miedo De hecho, creo que deberíamos conservar la huiga por si acaso Te vas a sorprender, pero estoy de acuerdo contigo Es que aunque nos dé miedo, la verdad es que nos ha salvado de muchas cosas Tienes razón Pero hay que cerrar el juego Voy a dejarlo en adiós Bueno, pues vamos a comer Vámonos Vámonos ¡Nos vemos! ¿Qué andan haciendo? Estoy desempacando las cosas de Halloween ¿Es en serio que después de todo lo que nos ha pasado aún quieres festejar Halloween? No voy a culpar una festividad solo por nuestra mala suerte Bueno, te apoyo, también quiero party Ah, pues ya que quieres ayudar, me pongo una calabaza grande, es lo único que no tenemos No te preocupes, yo la traigo Ah, pues de por ella, mientras yo voy a decorar Ay, Valentina, me asustaste Ya llegué ¿La encontraste? Claro A verla Oye, ¿te quedó súper bien la decoración? Solo falta esto ¡Guau! Está súper padre, me encantó la calabaza No, y encendida se ve mejor ¡Guau! Quedó muy cool todo ¿Te gustó, Tina? Oye, ¿de qué te vas a disfrazar mañana? No lo sé, ahorita veo Pues piensa algo bueno porque Valentina va a ser una brujita Me gusta, pero me asusta ¿Y a ti, Tina? Oye, Valentina, ¿te cuento una historia de terror? ¿Qué? Hace 200 años, justo en un Halloween Existió un hombre que estaba súper loco Y acabó con toda su familia No le cuentes eso Es solo una leyenda El punto es que dicen que le cortaron la cabeza Y él lo que hizo para poder sobrevivir fue ponerse una calabaza ¡Guau! ¿Y sabes qué es lo peor? Dicen que cada año regresa a cobrar venganza Valentina, no le hagas caso, ya sabes cómo es tu nino Yo solo le cuento lo que sé Bueno, pues vámonos a dormir Mañana vendrá lo bueno Está bien No, pues vámonos a dormir ¿Qué te parece, Valerian? Ah, yo traíse el mismo vestuario El año pasado te pusiste lo mismo ¿Qué? Yo no me acuerdo de haber usado Cuando tomamos las fotos de Blancanieves con Valentina Es más, aquí está la foto A ver Está bien, me voy a cambiar Bruja ¡Diabla, por favor! Valentina, voltea ¡Guau! ¡Qué bonita! ¡Guau! ¡Muy bien! Te ves hermosa ¿Ya, ah, 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 ahhh ¡Guau! ¡Ah, ah, 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 ahhh! ¿sí? ¡Ay, te pasaste! No se asusten, soy yo. Pero está bien, te perdono, es Halloween. Gracias, supongo. Oye, pues me gusta tu disfraz. No mientas, está horrible. Hiciste lo que pudiste. ¡Maldita! Bueno, pues vamos a pedir dulces o qué. Vamos, Valentina, a pedir truco trato. Sí, truco trato. ¡Ay, me llamo a mí! ¿Cómo le dieron noches a Valentina, verdad? Ah, ya sé, me cansé mucho. Mira, ¿qué pasó? Está todo tirado. ¡Y la calabaza no está! No es una broma tuya, ¿verdad? Claro que no, si estuve toda la noche con ustedes dos pidiendo dulces. ¡Quiero venganza! Parece que la leyenda cobró vida. ¿Pero cómo es posible? No sé si han notado que en esta casa todo es posible. ¿Y qué hacemos? No sé. ¿Quién la leyenda cómo lo destruyen? No lo destruyen, creo que en la leyenda él siempre acaba con sus víctimas. ¿Qué? ¿Y por qué nos atacan nosotros? Tal vez porque esta casa está maldita. ¡Tenemos que hacer algo! No hay nada. Valentina ya está dormida. ¡Qué bueno! Oye, creo que este demonio puede que desaparezca a las 12. ¿Es la cenicienta o qué? No, pero la leyenda dice que solo vuelve la noche de Halloween y ya casi termina. ¿Qué razón? Ya solo faltan unos cuantos minutos para las 12. Ojalá tengas razón. Tienes razón. Pero antes de irme, acabaré con ustedes. ¡Ay, no! ¿Qué hacemos? ¡Torreas! ¡Come, vaya, come! ¡Ay, no! ¡Ey, calabacín! ¿Dónde estás? ¡No te tenemos miedo! ¡Cabeza de calabaza! ¿Sabes qué provocaste? ¿Qué? Que esté furiosa. ¡Desaparece, calabaza maldita! Eso es todo. Solo funciona si lo decimos juntos. ¡Desaparece, calabaza maldita! ¡Desaparece, calabaza maldita! ¡No funciona y ¿qué hacemos? ¡No sé! Ese reloj ya son las 12. La maldición terminó. Aquí llegaste, calabacín. ¡No! Fue un Halloween de locos De hecho, ha sido un año de locos Tienes razón En realidad, hace un año le regalamos la muñeca a Valentina ¿Crees que las cosas mejoren? Ojalá Creo que debemos conservarla ¿Pero por qué? Si está maldita, es mucho más peligroso que otra persona la encuentre Está mejor con nosotros Tienes razón, no podemos dejar que ataque a alguien más Vamos con Valentina, pues Este monstruo que nos acecha puede volver a aparecer ¿Y qué haremos para detenerlo? Un hechizo destructor Odio esos hechizos Sí, pero siempre nos salvan ¿Qué haces aquí? Ocupo hablar contigo Ahora estoy un poco ocupado, no puedo atenderte Es algo importante Dime pues Quiero que lo vemos acerca de nosotros Te juro que no es un buen momento, por favor, vete No puedo creer que vine hasta aquí para que me trates así ¡Escarren! ¡Apúrrate! 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 ¿Qué es eso? Un demonio, quédate aquí ¿Y esto conmigo? ¡Demonio maldito! ¡Deja esta casa que esto te habito! ¡Demonio maldito! ¡Demonio maldito! ¡Demonio maldito! ¡Demonio maldito! de nada, Carolina. Los demonios nos siguen a donde vayamos. Hace tiempo fui a Tijuana a grabar un video musical y el demonio apareció allá. De hecho, Yad saca a Simona del susto. No entiendo cómo sobreviven a todo eso. Yo no podría. Creo que es mejor que te vayas antes de que otro demonio aparezca. Está bien. No, no, no. 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 No, 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 no. ¿Qué pasó? Pasó algo espantoso. Por favor, ayúdame. Mira el video. Estoy segura que hay un demonio en mi casa. No hay nada. Solo sales tú gritando. Pero no hay demonio. Te juro que sí me pasaron muchas cosas. Sí te creo. Solo que no hay nada en el video. Estoy segura que no lo soñé. Lo que me pasó fue algo real. Ya, tranquila. Los demonios suelen ser muy tramposos. ¿Crees que el demonio borró el video? No tengo pruebas, pero tampoco dudas. ¿Pero por qué me pasa esto a mí? Nunca hay una razón lógica, pero creo que no debiste venir a mi casa. Por esa razón te están siguiendo. Vamos a invocar al demonio para destruirlo, ¿ok? Está bien. Demonio desconocido, yo te invoco. Ven aquí si no me equivoco. ¿Qué? Eso no tiene sentido. Tú confía en mí y dilo conmigo. Está bien. Uno, dos, tres. Demonio desconocido, yo te invoco. Ven aquí si no me equivoco. ¿Qué es el demonio? ¿Qué es el demonio? ¡Cálmate, cálmate! Tengo miedo. ¡Cálmate! Ven en esta casa para siempre, demonio. ¿Lo dijo contigo? Sí, digo contigo. ¡Ven en esta casa para siempre, demonio! ¡Ven en esta casa para siempre, demonio! Lo vencimos. Gracias por ayudarme, Misa. La verdad que no sé qué hubiera hecho sin ti. De nada. Sabes que siempre contarás conmigo. Y lo sé. Bueno, pues, creo que debo irme. No tienes que irte. Puedes quedarte a platicar. ¿Segura? Sí. Tenemos mucho de qué hablar. Está bien. Me quedaré un rato. ¡Ey! Te tengo una mala noticia. ¿Qué pasó? Bueno, mala para ti, pero buena para mí. Ya dime, pues. Esto va a sonar un poco repetitivo, pero voy a ir a Tijuana otra vez. ¿Tú solo? No, con Carolina. Pues a ver cuándo nos llevas a nosotras. Pronto. Ya verás que haremos un viaje a un lugar muy cool. Está bien. Que tengan buen viaje. Ojalá que no les pase nada. ¡Shh! Ni digas que me arruinas el viaje. Ups. Es cierto. En cuanto vuelva podemos ir al parque. Vamos a los juegos y todo. ¿Estaría cool? Mmm. Está bien. Me gusta la idea. ¿Tú quieres ir al parque, Valentina? Sí. En unos días vamos entonces. ¡Sé muchos! Hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos. Este va a ser su nuevo departamento por estos días. Que lo disfruten. Aquí tienen sus llaves. Muchas gracias. ¡Wow! ¡Qué bonito está! Sí, me gusta mucho. Está muy cool. Muy bien. Los voy a dejar para que se sientan cómodos. Cualquier cosa que necesiten, me marcan. Disculpa, ¿cuál es tu nombre? Soy Francisco López. A sus órdenes. Muchas gracias. Con permiso. Estas vacaciones van a estar padrísimas. Ya vas a ver que sí. Vamos a hacer muchas cosas. Oye, cuéntame. ¿Cómo te sientes? Muy bien, la verdad. Solo espero que estas vacaciones no nos pasen bien. No me parece nada malo. ¿Malo como qué? ¿Sabes a lo que me refiero? Algo fantasmal. Sí entiendo, pero no pienses en eso. Todo va a estar bien. Además, lo peor que puedes hacer es estar atrayendo las malas vibras. Eso quiero, pero es difícil olvidar la cara del monstruo que me acechaba. No hay nada de qué preocuparse. Recuerda que lo vencimos. Bueno. Creo que voy a hacer empacar. Hola. ¿A dónde iremos hoy? ¡Guau! ¡Qué lindo! Gracias por cuidarme. Oye, Misael. Valentina nos dejó una sorpresita. ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? De esto. Te quiero muchísimo. ¿De dónde sacaste eso? Estaba en mi maleta. ¿No es de Valentina? No. Esa muñeca está maldita. Tengo hambre. ¿Me darías un bocadillo, por favor? Gracias por cuidarme. No entiendo cómo es que siempre vuelve. ¿Qué? ¿Qué es lo que pasó? Esta muñeca se ve común y corriente. Esta muñeca fue un regalo que le dimos a Valentina hace un año, pero resultó ser hija de la llorona. ¿Qué? ¿Es en serio? Sí. Y de hecho yo la quemé. Pero siempre encuentra la manera de regresar. ¿Pero qué les hizo? Casi mata a Valeria, secuestró a Valentina y hace poco acechó a Yatza. ¿Y cómo está Yatza? De hecho no sé nada de ella desde la última vez que vení a Tijuana. Deberías ir a verla. Tal vez corre peligro. Creo que eso haré. Pero ella viene conmigo. ¡Vamos! La la, la la la. ¡Me encanta cuando juegas conmigo! ¡Vamos! 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 Hola Misael Valeria Tengo malas noticias La muñeca volvió Y ya está poseída No puede ser Entonces tiene como dos meses poseída Tenemos que ayudarla Exacto, no debí dejarla sola Pero la voy a ayudar Oye, Aarón está en Tijuana Ve con él para que te ayude Bueno, pero Valentina y tú están bien Sí, aquí está todo normal Qué bueno Luego hablamos entonces, adiós Adiós Hola Aarón ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Pásale Gracias Puedo contarte algo ¿Qué pasa? Es que necesito tu ayuda ¿Mi ayuda? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es Yatsa Está en peligro ¿Qué es lo que le pasa a Yatsa? No me vas a creer nada ¿Tan grande está el asunto? Lo que pasa es que es algo paranormal Tú sabes que yo no creo en esas cosas Yo tampoco lo hacía Pero con todo lo que he vivido es imposible ya no creerlo ¿Pero qué has vivido? Ataques fantasmales, posesiones y he visto hasta demonios ¿Estás drogado? Claro que no Es que dices unas incoherencias Está bien, no me creas Pero necesito ayudar a Yatsa Es más, aquí tengo la muñeca maldita por la que Yatsa fue poseída ¿Una muñeca? ¿Es una broma? No es una broma, mira No hay nada Pero yo la tenía aquí Compa Ya paraste en el ojo Ha de ser el viento No lo creo Andas paranoico, Misa Solo espera y verás Hola Es la muñeca ¿Cómo hiciste eso? Yo no fui La muñeca está maldita Pues no estoy muy convencido de esto Pero tengo un amigo chamán Que podrá ayudarte con tu problema ¿Chamán? ¿Tú crees que funcione? Pues esperamos que sí Ya te mandé su dirección Ve con él, pero con cuidado Está bien Lo haré Gracias, Aarón No, de nadie, por cierto Su nombre es Chamani, ¿eh? Ok Chamani ¿A dónde iremos hoy? ¿A dónde iremos hoy? ¿A dónde iremos hoy? Hola Hola ¿A dónde iremos hoy? Hola 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 Te quiero muchísimo ¡Suscríbete al canal! ¿Quién eres? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué me pasó? ¿Y cómo te sientes, Yatsa? Sí, sí me siento bien, pero... No sé, es como si hubiera dormido durante mucho tiempo Me da gusto que te sientas bien Sí, pero créeme que nunca volveré a ver a las muñecas de la misma manera No te preocupes, te voy a dar unos tips para acabar con todos los demonios Por favor, sí los necesito Cuenta con ellos Perdón por arruinar las vacaciones No las arruinaste, ni siquiera fue tu culpa Pues sí, pero se suponía que iba a ser algo divertido Lo importante es que Yatsa está bien Y que ahora tienes un nuevo amigo chamán Creo que Manny el chamán me va a enseñar muchas cosas ¿Y qué pasó con Aarón? ¿Aarón? ¿Aarón? ¡Suscríbete! ¡Te quiero muchísimo! ¡Ey! ¿Cómo les fue en Tijuana? Ay, pues qué te cuento, la muñeca hizo de las suyas todo el viaje. Pero lograste acabar con el demonio, ¿verdad? Pues sí, se puede decir que al final todo salió bien, creo. Lo bueno que ya estás aquí. Oye, por cierto, nos traes una ida al parque. ¿Verdad, Vale? Sí. ¿Cómo crees que se me va a olvidar? Pues no tienes la mejor memoria, ¿eh? No, sí me acuerdo. Podemos ir hoy si quieres. Sí, está bien, vamos. No más deja, nos arreglamos un poco. Hay que aprovechar que todavía es de día. Vamos, ¿o qué? ¿Quieres ir, Valentina? ¡Sí! ¡Valentina a los juegos! ¡Valentina a los juegos! ¿ problem filming! ¿Te gustan? ¿Sí... sí... 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 sí. ¿A cuál te quieres seguir? ¡Hectorias! ¡Vamos pues! ¡Ya le tienes lista! ¡Ya! ¡Pane! ¡Guau! ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? No, nada. Creí ver algo. Oye, ¿qué pasó ahorita? Vi como que te asustaste o algo así. Es que sentí como que vi algo extraño. ¿Algo extraño? ¿Pero como qué? Ya no importa. Valentina quiere divertirse, ¿verdad? ¡Sí! Está bien, vamos a otro juego, pero trata de relajarte. Está bien, lo haré. ¡Vamos! ¿Sigues preocupada? Es que lo que sentí fue muy raro. Olvídalo ya. ¡Vamos! 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 Oye, Valentina, cuando éramos niños tu mamá y yo nos subíamos este trenecito siempre. ¡Ay! ¡Qué rápido pasó el tiempo! ¡Sí! ¡Ya quiero que empiece! ¡No te bajes! ¡Vente! ¡No! ¡Listo para que empiece! ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Está bien padre, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí viene la mejor parte! ¡El túnel del terror! ¡Ja, ja, ja! ¿Escucharon eso? ¿No? ¿Qué cosa? No, nada. ¡Prepárate Tina y viene! ¡Listo! ¡Te asustaste! ¡Sí! ¿Cómo se va a asustar? ¡No da miedo! ¡Ay! ¡Tiene dos años! ¡Valentina, corre, corre! Oye, no quiero arruinar la salida, pero he estado viendo algo. ¿Algo como qué? Dime loca, pero creo que es un demonio. ¿De verdad? ¿Pero dónde lo has visto? En varias partes del parque. ¿Y qué forma tiene? La de un payaso. ¿Un payaso? Sí, pero no un payaso normal. Un payaso siniestro. ¿Y no ser alguien disfrazado? Bien sabemos que le tienes miedo a los payasos. ¡Ya no soy una niña! Además, hemos enfrentado a muchos demonios. Y estoy segura que lo que vi, no es normal. ¡Qué miedo! Pero no te preocupes, si lo ves, dime y hacemos algo al respecto. ¡Está bien! ¡Valentina, vamos a otro juego! ¡Me gusta! ¡Está padre el barco! ¿Y a ti te gusta el barco, Tina? ¡Ya deja de pensar en eso! ¡No puedo! ¡Siento como su presencia en este parque! ¡Ah! ¡Gracias! 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 Ay, no puede ser que no podemos salir de casa sin que pase algo extraño. Pues sí, pero tenemos que aceptar que nuestra vida ya no es normal. Pero algo tenemos que hacer. ¿A dónde vas? Voy a sacar una caja que necesito. Ah, ok, con cuidado. ¿Quién eres? Tu peor pesadilla. ¡Misael! ¡Valeria! ¡No eres real! ¡No eres real! ¡No eres real! ¡No eres real! ¡Valeria, ¿qué pasa? ¡No se puede abrir! Es el payaso. ¡Voy por ti! ¡Valeria! ¡Valeria, di esto conmigo! ¿Qué digo? ¡Rápido! ¡Payaso siniestro, deja este hogar que es nuestro! ¡Payaso siniestro, deja este hogar que es nuestro! ¡Payaso siniestro! ¡Payaso siniestro! ¡Payaso siniestro! ¡Payaso siniestro! ¡Es parte de eso! ¡Payaso siniestros! ¡Payaso siniestro! ¡Payaso siniestro! No sé de dónde sacas tantos conjuros tan raros No, yo menos Ah, ya me voy a dormir Un día muy cansado Vamos pues Eh, ¿qué andas haciendo? Estoy poniendo el árbol, ya casi es Navidad Es cierto, qué rápido se pasó este año, ¿verdad? Siempre pasa así, por eso hay que disfrutarlo Eso sí, oye, ¿quieres que te ayuden algo? No, ya voy a terminar Pero lo que quiero es que me vienes a tomar unas fotos con Valentina ¿Qué dices? Ya sabes que sí Muy bien, entonces hay que tomarlas Así, muy bien Perfecto, Valeria Me gusta Valentina Me encantan Están quedando geniales A ver otra Una Una Más Listo Guau, quedaron muy padres Ah, ya las quiero ver Oye, ¿y qué te parece si también grabamos un video musical? Sí, estaría padrísimo ¿Ya tienes la canción? Ya merito Me faltan unos pequeños detalles Me faltan unos pequeños detalles Pero ya casi la termino Muy bien, hay que grabarlo Muy bien ¿En qué estás pensando? Estaba pensando que ojalá que no pase nada esta Navidad ¿Nada? ¿Cómo qué? Ya sabes, algo paranormal Estoy harta No va a pasar nada No va a pasar nada No creo que a los demonios les guste la Navidad Pues quién sabe Pero voy a estar alerta a cualquier cosa Está bien Pero no te preocupes en exceso Está bien Oye, Misael ¿Ya terminaste la letra de la canción? Justo acabo de terminar Me está gustando Ah, ya la quiero escuchar Así empieza Hoy es el día que he esperado por todo un año Hoy es el día más deseado desde que era niño Está bonita, me gusta Gracias Voy a grabar la voz entonces para ya grabar el video musical Sí, ya apúrate por favor Ya voy, ya voy Hoy es el día que he esperado por todo un año Hoy es el día más deseado desde que era niño Estamos juntos en esta Navidad Estamos juntos en esta Navidad En esta Navidad Oye Valeria, me pasó algo súper extraño ¿Qué pasó? Pues no sé si sea un demonio Pero ahorita que estaba grabando la canción empezó a fallar Y se empezó a reproducir en reversa Ay no, otra vez van a empezar los demonios Le voy a preguntar a Chamani Tal vez él tiene una idea de lo que está pasando Sí, hazlo Valeria ya le pregunté ¿Y qué te dijo? Dice que siempre hay demonios No importa qué fecha sea Ay, no me digas eso Pero no te preocupes Si pasa algo lo vamos a enfrentar juntos Ay, como siempre Hoy es el día que he esperado por todo un año Hoy es el día más deseado desde que era niño Estamos juntos en esta Navidad ¿Qué pasó? Yo no fui ¿Y tú a Valentina le moviste algo? No Qué raro Sí pagamos la luz, ¿verdad? Ya sabes lo que significa que las luces parpadeen Un demonio No creo que este santa te guste mucho Se ha portado muy mal este año Quiero mis regalos ¡Dénselos! ¿Qué hacemos? ¡Correr! ¡No! ¿Qué vamos a decir para destruirlo? No sé ¿Cómo que no sabes? Algo como desaparece santa endemoniado No, es que siento que no es la forma Entonces, ¿cuál es la forma? ¿Acaso no escuchaste lo que dijo? No, ¿qué dijo? Quiero mis regalos Tal vez esté enojado porque jamás le dan regalos ¡Eso es ridículo! Tú confía en mí ¡Santa! ¿Dónde está Santa Claus? ¡Tranquilo, tranquilo! ¡No nos tomas! Sabemos lo que quieres Tenemos algo para ti Para mí ¡Gracias! ¡Adiós! Es lo más raro que nos ha pasado Por lo menos se fue en paz Ojalá todos los demonios aceptaran un regalo Sí Oigan, les tengo una sorpresa ¿Qué sorpresa? ¡Esta! ¡Tomen! ¡Wow! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Gracias! Una Navidad sin regalos no se siente igual Lo importante es que estamos juntos Oye, por cierto, ¿cómo quedó el video? Quedó muy bien, de hecho lo voy a subir a mi Instagram ¡Ah, ya lo quiero ver! Aquí lo traigo en mi celular, ¿quieres verlo? ¡Ponlo para verlo! Aquí lo tengo, mira Hoy es el día Que he esperado Por todo un año Hoy es el día Más deseado Desde que era niño Estamos juntos En esta Navidad Estamos juntos Llenos de felicidad Espero que sea la mejor de tu vida Todos los días Todos los días son adecuados para brindar amor Yo te deseo que este año sea de lo mejor Estamos juntos Estamos juntos Llenos de felicidad Llenos de felicidad Llenos de felicidad Espero que sea la mejor de todas Están distintos En esta Navidad Están distintos Todos en familia Están distintos